Voy a encender una fiesta con guitarra y acordeón Quiero verte desatado sin espuelas ni facón Que la barca huya herida al ver tanta diversión Y que el vino con lo justo te alimenta el corazón Una fiesta pa'l que tiene, una fiesta pa'l que no Para que le queste en el medio sin ninguna distinción A mi nunca me hizo bella el dinero y su cuestión Yo lo invito por bolsillo, lo hago con el corazón Quiero una fiesta de gauchos furiosos, de ponchos al viento, hincha federal Gente con ganas, corazón caliente, gritando con fuerza por más ¡Ay! Porque soy de la Argentina, porque creo en la emoción Que no provoca estar juntos dándole ánimo al amor Me alopando toda furia, viene llegando el valor Si en el medio pone huella, cabecíame que ya voy Una fiesta de verano, una fiesta de galpón Donde los muertos revivan como quimeras de amor Nunca bajes esos brazos, que crecieron hasta el sol Y aunque te duelen los huesos, disfruta con mi canción Quiero una fiesta de gauchos furiosos, de ponchos al viento, hincha federal Gente con ganas, corazón caliente, gritando con fuerza por más Si es que usted no está de acuerdo Si es que acaso no me entiende, hable ahora o calle para siempre Quiero una fiesta de gauchos furiosos, de ponchos al viento, hincha federal Gente con ganas, corazón caliente, gritando con fuerza por más Gritando con fuerza por más Gritando que hoy vamos por más